Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo bajado del cielo El que coma de este pan vivirá eternamente Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo Los judíos discutían entre sí diciendo ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre no tendrán vida en ustedes El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el último día Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él Así como yo que he sido enviado por el Padre que tiene vida Vivo por el Padre De la misma manera el que me come vivirá por mí Este es el pan bajado del cielo No como el que comieron sus padres y murieron El que coma de este pan vivirá eternamente Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que lindo verdad Hoy estamos celebrando Corpus Christi decimos nosotros en latín Es decir La gran festividad del Santísimo Cuerpo Y sangre de Cristo Y qué significa para nosotros esto queridos hermanos Queridos amigos Y es tan fácil Es decir Es el alimentarnos Es el fortalecernos Así como nosotros somos carne Así como nosotros somos humanidad Necesitamos alimentarnos Peseña mañana Del aspecto espiritual Y este es el sentido más grande Es un Dios que quiere quedarse en medio de nosotros Es un Dios que elige Dice yo quiero quedarme en medio de mi pueblo Quiero ayudar y quiero caminar con ellos Quiero caminar contigo pueblo mío Quiero estar contigo pueblo mío Amba eisha Nene manduata Amba eisha De Enseguida Amba oire yeya Guadá Ahí está la comida La comida El cuerpo La sangre de Cristo Por eso el Señor después utiliza esta imagen tan linda El que come mi carne El que bebe mi sangre Es el que va a tener la vida eterna ¿Por qué? Porque está en continua comunión con el Señor Esto es lo que nos lleva a la comunión con el Señor No nos referimos simplemente entonces en una adoración externa En un mirar Sino que nos referimos principalmente en un manducar Que haga parte Porque es esencia de nuestra propia vida Porque es esencia de nosotros mismos Que entonces pueda ser tragado el Cristo Forme parte de nuestra vida Entonces este misterio es por algo ¿Verdad? Que la iglesia nos está invitando Y nos está diciendo El domingo pasado estuvimos celebrando Y diciendo Que es la Santísima Trinidad Que se manifiesta El Dios único Pero que se manifiesta en nuestra vida Como misericordia Como amor Como entrega Redención El dinamos El dinamismo del Espíritu Santo Y ahí viene entonces la fuerza A través del Santísimo Cuerpo Y de la sangre de Cristo Eso es lo que a nosotros nos ayuda Y vuelvo a repetir Y vuelvo a subrayar Porque si nosotros no nos alimentamos Entonces nos morimos Mi carne es la verdadera comida Y mi sangre la verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Permanece en mí Ahí está la comunión Enseguida Voy a comulgar Comunión Es el manducar Y entonces entramos En una comunión directa con Dios Pero atención Porque nosotros también A través del cuerpo Y la sangre de Cristo Entramos en comunión Entre nosotros mismos Entonces la comunión Con el cuerpo Y con la sangre de Cristo Es comunión también Desde Cristo Con nuestra comunidad Con nuestro prójimo Con nuestros hermanos Por eso que es muy importante Muy importante Y hay algunos Que así como los Que estaban ahí cerca De Jesús Los judíos discutían Entre sí Cómo este hombre Puede darnos a comer Su carne Entonces ¿Qué quiere decir esto? Cómo este hombre Puede darnos A comer su carne O a beber su sangre Entonces O vas a mirar Como un caníbal O vas a mirar Como un Este Me parece Digo Que hay una vampiro Que te chupa la sangre Y no Queridos hermanos Aquí significa La comunión ¿Verdad? O sea Entrar en sintonía Con el Señor Quiere decir Hacer comunión Con un Dios Que nos quiere Pero que nos lleva Hacer nuestra iglesia Nuestra comunidad Nuestros hermanos Si nosotros Nos Dejamos llevar Por el pecado Nos dejamos llevar Por las cosas Que simplemente Son mundanas Y nos olvidamos De lo esencial Y de lo fundamental Que es alimentarnos De Cristo Alimentarnos a través De su palabra Alimentarnos a través De la Eucaristía Entonces También nosotros Nos alejamos Directamente De Dios En primer lugar Nos entramos En comunión con Dios Entramos En un corte También Con nuestros hermanos Porque Y cuando nos alejamos De Dios Nos alejamos De los hermanos Nos alejamos Del sentido De la vida Que nosotros Tenemos delante Que así sea Que así sea